¿Cómo te atreves a juzgar de mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres mejor que yo ¿Qué derecho? Buscas todo lo que he hecho Si tú sembras de mi pecho la maldad y la traición Yo no era malo, tenía la mirada mala Mi alma siempre fue serena, conocí la ingenuidad Y te creía que la frase que decías Las caricias que me hacías eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu maldad Si vos esperas hasta el día que yo me muera Para juzgarme a quedar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y de su vida a mi vida ¿Por qué de tu postra si yo soy una otra cuña? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme a llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y de su vida a mi vida ¿Por qué de juzgarme y yo soy una otra cuña? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad ¿Por qué derecho?